A pesar de que la municipalidad ha logrado recoger más de 100 toneladas de basura de las alcantarillas de la ciudad este año, la capital genera cinco veces más al día de esa cantidad. ¿Cuál es la estrategia para cambiarle la cara? La salimos a preguntar a algunos de los usuarios y de los visitantes de San José, antes de que nos dé la respuesta el alcalde. Veamos. Doña Agustina camina por San José diariamente, y en esta época, además de cuidarse de la lluvia, debe evitar caerse con basura. Por todos lados, amor, uno tiene que andar viendo, viendo dónde se para, ¿verdad? Viendo dónde se para. ¿Ya ha pasado alguna vez alguna situación, por ejemplo? No, gracias a Dios, no. Pero sí, la basura, el olor, todo eso tan feo, ¿verdad? Que se ve. A pocos metros de este lugar, es otro el panorama donde transitan decenas de turistas todos los días. ¿Qué palabras les diría a ustedes a ellos de la cultura del tico en relación a la basura? A ver, no somos la Santa Paloma, pero sí que a veces cuesta entender que la basura, hay un basurero y que allí hay que depositarla, ¿verdad? A veces podemos caminar dos, tres cuadras y no hay basureros también, por ahí. Pero sí que la basura, donde uno la quiera, y si a uno la buscaron así, guardarla y esperar a que llegue un basurero y ahí lo depositaron. La Municipalidad de San José logró sacar solo de las alcantarillas más de 100 toneladas de basura, lo equivalente al peso de una ballena azul de 27 metros de largo, pero al día la capital produce cinco veces más que esto. Los sistemas de alcantarillado empiezan a perder vigencia, ya se vuelven obsoletos, puesto que fueron diseñados para un tipo de caudal y ahora es mucho mayor al crecer las ciudades. Todo esto suma para que estos eventos ocurran cada vez con muchísimo mayor frecuencia. Demasiado suciedad, las bolsas abiertas, los indigentes sacando todo eso, es indecente, indecente. Muchos olores mal, orines, demasiado. La Municipalidad asegura que 22 de las 24 horas del día se mantienen jornadas de limpieza en las calles y con recolectores de basura para un recurso humano de 1.449 funcionarios y 36 camiones recolectores, de los cuales la Administración actual asegura que cuando entró en funciones, solo se encontraban en buen estado ocho. Y hoy tenemos 21 funcionando y estamos esperando reparaciones de nuevas unidades para que se incorporen en el servicio. El costo anual es de aproximadamente 13.900 millones de colones, lo que implica un costo mensual de unos 1.900 millones que se dividen en dos modalidades. A más de 10 kilómetros de distancia de San José, Doña Zulay, vecina de la Carpio, nos muestra que la entrada del relleno sanitario inaugurado hace 24 años está adornada con más basura. Muchas, muchas enfermedades. En este momento estamos igual con la hepatitis, igual con el dengue, igual con el zika, igual con cualquier enfermedad de contaminación. ¿Por qué? Porque vienen los diarreas, los vómitos, las altas fiebres. No ha existido una planificación. El gobierno ha sido irresponsable en el tema del tratamiento de los residuos sólidos. Y no digo este gobierno, sino que todos los gobiernos hacia atrás. Realmente en su momento se le dio unas competencias a las municipalidades sin las capacidades, sin las condiciones. Y aunado a eso, no hemos migrado hacia nuevas tecnologías para tratamiento de los residuos sólidos. Según la empresa encargada de este relleno, se recibe diariamente 500 toneladas de basura de 11 cantones de San José, con un nivel máximo de 1.005 metros sobre el nivel del mar, que se alcanzará en los próximos 12 meses. Por eso actualmente se encuentra iniciando el proceso de cierre. La Comisión de Emergencias mantiene alerta verde por lluvias en todo el país, pero en el Valle Central, estos temporales muchas veces pasan rápidamente de verse así, a verse de esta manera. Bernie Jiménez...